Del 20 al 23 de septiembre se celebra la novena edición de AgroPork, la feria agrícola y ganadera de Carmona. Las principales firmas del sector agroganadero participan en AgroPork, la feria más importante de Andalucía. En sus más de 45.000 metros cuadrados, AgroPork expone las últimas novedades en maquinaria agrícola y una importante muestra de ganadería de distintas especies. AgroPork 2018, la feria agrícola y ganadera de Carmona.